Bienvenidos continuando con el grupo de los eucariontes vamos a finalizar con los reinos los dos últimos reinos que son los hongos y los animales como bien ya se mencionó anteriormente en otras explicaciones los eucariotas pertenecen a este grupo aquellos que tienen células complejas en estructura y que tienen otro tipo de organelas o estructuras dentro del citoplasma que ayudan a repartir las funciones celulares a este grupo finalmente pertenecen lo que son los hongos y las plantas dentro del grupo de los hongos hay una clasificación de filos que básicamente se lo ha hecho dependiendo de las características comunes ya sea moleculares morfológicas que estos presenten pero hay que reconocer que todos los hongos dependiendo del filón que estos tengan tienen características similares que han permitido que se agrupen dentro del reino de los hongos anteriormente los hongos estaban agrupados o clasificados o tenían ciertas similitudes con las plantas básicamente estas características son que hoy en día se mantienen pero ya no son clasificados junto a las plantas esas características son la inmovilidad los hongos y las plantas no pueden movilizarse pero utilizan otras estructuras para poder dispersar lo que son sus semillas o lo que son sus esporas en el caso de los hongos otra característica similar a las plantas es la presencia de pared celular y como esto les menciono la inmovilidad y la pared celular permitió que por mucho tiempo sean clasificados junto a las plantas pero hoy en día gracias a técnicas moleculares se conoce que los hongos tienen más similitud con los animales que con las plantas porque tienen la presencia de algunos genes comunes tanto en animales como en hongos y también a pesar de que haya una similitud de pared celular de hongos y plantas no es tan no es tan certero o no es una característica que permite agruparlas porque en vez de celulosa como hay en las plantas los hongos tienen quitina que si es una característica que la tienen los animales entonces la pared celular básicamente la presencia de quitina y la presencia de algunos genes comunes los hacen más similares a los animales que las plantas si entonces de igual forma y al igual que los protistas los hongos también están presentes en casi todos los ambientes porque cumplen una función importante en lo que es la descomposición y el ciclaje de nutrientes en el grupo de los hongos están lo que son eumicetos o verdaderos hongos hay otro tipo de hongos como los hongos musilaginosos que están presentes o pertenecen al grupo de protistas porque tienen características más afines a los protistas que a los hongos entonces a los hongos pertenecen los verdaderos hongos o eumicetos en estructura todo hongo tiene lo que se conoce como ifas que son estructuras filamentosas que las podemos ver aquí que es la unidad más básica de un hongo la agrupación de todas estas ifas se conoce como micelio dentro de las ifas están estructuradas por lo que son células entonces una ifa y un micelio está estructurado por el conjunto de varias células si nos fijamos bien aquí hay unas separaciones o unas divisiones en lo que son las ifas que separa una célula de otra éstas se conocen como septos o también tabiques cuando están tabicadas las células o los hongos se conocen como septadas o septos pero en cambio si dentro de las ifas no presentan estos tabiques o estas divisiones que no presentan los septos se conocen como conidios al igual la agrupación de estas ifas se conocerán como micelios en cualquiera de los dos casos en cuanto a la alimentación también es muy diversa presentan diferentes formas de alimentación pero básicamente se caracterizan todos los hongos por ser heterótrofos que significa esto que deben tomar fuentes extras o sea del medio exterior de la parte exterior de su ambiente para poder alimentarse no son capaces de producir sus propios alimentos como los fotos sintéticos pueden almacenar glucógeno y lípedo en el caso de la alimentación pueden haber los aprobios que se alimentan de la descomposición de materia orgánica por la segregación de sustancias para poderlas descomponer pueden haber parásitos facultativos lo que ayuda a que se descomponga la materia orgánica y de ésta se alimentan y pueden haber lo que son organismos obligados o simbiontes en el caso por ejemplo de los hongos que se asocian con raíces de plantas para formar lo que son micorrisas que es una asociación que les beneficia a ambos en el caso de la raíz ayuda le ayuda para asimilar ciertos nutrientes que de forma sencilla no lo podría hacer y en cambio el hongo le beneficia porque le da un ambiente para poder vivir y le da ciertos nutrientes también para poder mantenerse el caso de la asociación también de hongos con algas que forman los líquenes también ése se conoce como una asociación en este caso hay diferentes formas heterótrofos de alimentar la reproducción hay de los dos tipos la sexual y la sexual básicamente la sexual ustedes saben que es cuando se origina un organismo idéntico al organismo madre y en la reproducción sexual cuando los organismos difieren genéticamente del organismo madre en el caso de la reproducción sexual se da por fragmentación de estas estructuras filamentosas que se conocen como ifas que dan origen a lo que son los conidios o también se puede dar por la germinación o la generación a partir de esporas entonces si se da por fragmentación de ifas se da la formación de conidios o también la formación de esporas para el origen de un nuevo individuo es asexual porque este nuevo individuo será genéticamente idéntico al hongo madre en el caso de la reproducción sexual como ocurre un proceso de meiosis los organismos resultantes o los nuevos organismos serán diferentes genéticamente al hongo madre en este caso ocurren tres etapas que es la plasmagamia como ustedes pueden ver en este gráfico que es la fusión de los gametos tanto para el un parental como el otro parental se fusionan los gametos o ifas también luego ocurre la cariogamia que es ya en sí la fusión o el intercambio genético de la información genética de los dos parentales y finalmente ya cuando se han fusionado y han originado una célula con información genética de ambos ocurre el proceso de meiosis en la meiosis recuerden ustedes que se origina la división nuclear por dos ocasiones y se originan cuatro células haploidas con información genética distinta luego estos gametos que se generaron en la meiosis darán paso a un nuevo individuo cuando nuevamente se fusione con otro parental para originar un nuevo individuo a diferencia de este anterior este es genéticamente distinto por todo este proceso ocurrido por el intercambio genético y por el proceso de meiosis en cuanto a la clasificación hay seis filos podemos ver estos cinco primeros que tienen características comunes por eso se denominan así y este último al cual pertenecen hongos imperfectos que hasta ahora no se los logra clasificar o agrupar en estos grupos anteriores los hongos imperfectos se los conoce así porque hasta ahora se desconoce o no se sabe si no existe realmente la reproducción sexual al primer grupo los critidiomisetos se caracterizan por tener células móviles estar en ambos hábitats ser saprobios ya lo mencionamos que era saprobio y tener ambos tipos de reproducciones son viven de forma unicelular o pueden ser agrupados para formar estructuras pluricelulares el segundo grupo sigomisetos también son saprobios son parásitos de algunos animales y plantas presentan los dos tipos de reproducción ya sea por la producción de esporas o por la fusión de los gametos de forma sexual glomeromisetos son simbiontes que viven en conjunto con raíces para formar lo que son las endomicorrisas no presentan reproducción celular y en este intercambio en esta asociación pues ambos grupos se benefician tanto hongos como raíces luego tenemos los ascomisetos su nombre proviene de que forman durante la reproducción un asco o saco donde se albergan las esporas para para su reproducción tienen ambas reproducciones sexual y asexual y su crecimiento está inhibido por bacterias producen además micotoxinas cuando van a degradar por ejemplo o asimilar sustancias del sustrato donde hayan colonizado bacidiomisetos que es otro grupo de hongos estos son los más comunes o los que más se conocen porque presentan este sombrero si presentan este sombrero que se conoce como bacidiocarpo en esta básicamente se producen las esporas que sirve para su reproducción los colores vistosos por lo general se asocian siempre cuando son hongos venenosos en su mayoría sirven para el alimento y finalmente el grupo de los hongos imperfectos su reproducción sexual aún se desconoce la mayoría de estos son parásitos y pueden provocar enfermedades animales plantas etcétera pero también ha servido mucho la medicina porque pueden inhibir el crecimiento de ser ciertas bacterias entre éstas la penicilina son muy importantes como les mencionaba los hongos porque ayudan en lo que es el ciclaje de nutrientes ayudan a descomponer la materia orgánica que se encuentra en el ambiente pero también presentan asociaciones entre un alga y un hongo específico para formar lo que es el ique y el hongo y la raíz para lo que es la asociación o la asimilación de nutrientes por parte de las plantas que están presentes en el suelo y que por si solas no lo podrían hacer pasamos finalmente al último grupo de los eucariontes que son los animales estos son los más diversos que existen en el planeta también se clasifican dependiendo de las características comunes que estos presenten entre las principales tenemos que la mayoría son heterótrofos son multicelulares depende de fuentes externas para su alimento tiene la presencia de colágeno y tienen diferenciación de gametos tanto masculinos como femeninos hay 30 filos o sea la clasificación es muy amplia entre estos para poder clasificarlos o agruparlos en 30 filos hay muchas características que los han permitido agrupar entre estas las capas de tejido el plan básico del cuerpo la disposición desde el origen de la boca el ano la ausencia de cavidades el tipo de crecimiento el tipo de reproducción etcétera hay un grupo que todavía está en controversia que no está dentro del grupo de los verdaderos animales que son las esponjas pero básicamente está dentro de los animales hasta ahora por la forma de reproducción por la forma de alimentación básicamente son césiles en un determinado tiempo son móviles ya cuando son adultos son césiles o sea se anclan a un sustrato tienen un esqueleto endurecido dado por colágeno y calcio tienen una organización intermedia o sea pueden ser unicelulares o pluricelulares o la reproducción puede ser de las dos formas y también hay presencia de hermafroditismo o sea dentro de un mismo organismo los dos sexos presentes dentro de los verdaderos animales o eumetazos se clasifican por la disposición de su cuerpo de forma radial o bilateral radiales que se disponen o es lo mismo son igualitos de forma alrededor de un eje mientras que bilateral este son iguales o se distribuyen de forma igual a lo largo de este eje entonces la parte izquierda es igual a la parte derecha tanto superior como inferior entonces dentro de los radiales tenemos los nidarios y tenóforos y los bilaterales todos los animales conocidos los nidarios son gelatinosos aquí tenemos las medusas entre otros los de simetría bilateral como les decía el plan del cuerpo se distribuye a lo largo de un eje tienen ciertas estructuras y hace diferencia en lo que es la cefalización o el encéfalo la parte craneal tienen otras estructuras sensoriales que permiten recibir sensaciones o comunicación externa tienen diferentes también estructuras para lo que es la alimentación y diferentes disposición de los tejidos corporales por ejemplo son triblásticos tienen un ecto, dendo y mesodermo cada una de estas estructuras se desprenden para la formación de nuevos órganos a partir de esto se desprenden dos grandes grupos de que dependen básicamente de las estructuras formadas a partir del blastoporo por ejemplo los protostomos que presentan una boca y los deuterostomos que presentan un ano y una boca dentro de estos grupos se clasifican los platelmitos que aquí podemos ver algunos ejemplos básicamente viene su nombre porque son planos planarias duelas y lo que son las tenias al grupo de los protostomos se caracterizan por presentar organismos que tienen un esqueleto endurecido o sea es externo crecen a través de mudas eliminan su parte externa y pueden avanzar e ir creciendo así mismo ustedes irán viendo en la clasificación tenemos por ejemplo al primer grupo lo que son moluscos y anélidos unos tienen un cuerpo blando y otros tienen el cuerpo blando y una cubierta de una concha externa que es formado por calcio luego tenemos los anélidos que no tienen ninguna cubierta externa que tienen la forma de gusano y están segmentados tienen setas que les permiten movilizarse de un lado a otro dependiendo de la disposición de estas setas de su estructura se clasifican en estos tres diferentes grupos y también depende mucho de su alimentación otro grupo que son los egiosos tenemos los artrópodos que son la mayoría de animales conocidos a estos pertenecen por ejemplo los insectos nematodos a este grupo de los artrópodos están las arañas los crustáceos los insectos o hexápodos los miriápodos que se caracterizan por los celos más abundantes y también por la presencia de un exoesqueleto como ya lo mencionamos anteriormente aquí en este gráfico podemos diferenciar elimina su exoesqueleto para poder crecer los nematodos también son organismos similares por ejemplo a los anélidos que presentan un cuerpo alargado son terrestres tienen ambas reproducciones y finalmente los deuterostomos estos tienen una locomoción ambulacral tienen placas internas o también placas externas para su protección a estos grupos también pertenecen los semicordados su único representante son los gusanos bellota su cuerpo está dividido en proboscide collar y tronco y finalmente el grupo de los cordados que son los que más conocemos se caracterizan por no tener a diferencia de los otros un exoesqueleto si no tienen un esqueleto interno que le da la rigidez al cuerpo tienen un sistema nervioso que permite recibir sensaciones y comunicarse con su medio externo asimismo dependiendo de la complejidad tenemos estos tres diferentes grupos los craneados pueden presentar una notocorda sin una columna o sea sólo una estructura rígida que les permite mantenerse rectos pero no los cubren ningún tipo de sistema óseo como es en nuestro caso tenemos una columna vertebral el cual está rodeando la notocorda de este grupo también se desprenden los natos tomados que son organismos cartilaginosos por ejemplo las mantarrayas los los tiburones y los osteoítos que tienen ya un sistema óseo o el esqueleto endurecido a estos pertenecen lo que son se diferencian dos grupos primero lo que son los peces que tienen sacos aéreos que les permiten vivir en el medio acuático aletas que les permiten movilizarse y el resto de animales se conoce como sarcopterigios a los cual pertenecen por ejemplo los anfibios que tienen una doble vida estos pertenecen a anuros las ranas y sapos los urodelos que se caracterizan por tener la metamorfosis vivir en una etapa en lo que es el agua y luego en la parte terrestre luego el grupo amniota lo que están lo que anteriormente conocíamos como reptiles aquí están las tortugas y los inápsidos a los cuales pertenecen ya los mamíferos estos diápsidos también pertenecen lo que son escamados lo que son los cocodrilos y esfenodontes y las aves dentro de este grupo de aves básicamente la característica principal es el vuelo y su pico especializado dependiendo del alimento que éstos puedan tener las plumas que ayudan para su protección y finalmente lo que son los inápsidos al cual pertenecen los mamíferos tenemos esto se caracterizan a diferencia de los otros grupos porque por la presencia de pelo para mantener su temperatura las crías que se desarrollan dentro de un vientre luego las amamantan por la provisión de leche pero hay unas pequeñas diferencias como los monotremas estos también amamantan a sus crías pero ponen huevos igual pertenecen a este grupo y los metaterios que son los canguros que igual tienen a sus crías dentro del vientre pero las paren en un tiempo poco desarrollado y permiten que se determinen de desarrollar dentro de esta bolsa hasta que ya sean adultos los cargan hasta que sean adultos y luego salen de aquí entonces todos estos se caracterizan por la presencia de pelo para mantener su temperatura por la provisión de leche pero hay la diferencia que estos ponen huevos y estos para en sus crías en una en un tiempo no muy avanzado de desarrollo eso es todo agradezco y espero que haya servido en algo la explicación